Se vale, se vale caerse, se vale decir ya no quiero seguir luchando, estoy de acuerdo contigo, sí, pero siéntate en tu cama, siéntate ahorita donde estás ahorita, siéntate y empieza a enumerar cinco cosas que te gusten en la vida, cinco cosas por las cuales estás agradecido. Siéntate, empiezas a agradecer, te sientas, donde estás ahorita te sientas y empiezas a agradecer, gracias padre porque me diste esto, gracias por esto, gracias por esto, gracias por esto. Un ejercicio de agradecimiento te lleva a valorar, sí, y en las mañanas cuando te levantas empieza a agradecer por lo que va a pasar ese día. Yo tengo que ir hoy al otro lado de la ciudad, no me gusta, tengo mi carro pero no me gusta manejar distancias muy largas y sobre todo ahorita en esta temporada que hay mucho tráfico, se vale. Hay cosas que no me gustan, hay cosas que no me gustan, pero ya empiezo a agradecer, gracias padre porque voy a ir a este lugar, al otro extremo de la ciudad. Son varias horas, sí, varias horas para llegar al otro extremo de la ciudad, ida y vuelta, son varias horas. Gracias padre porque me da la oportunidad de ir a ese lugar, porque lo que voy a lograr voy por unas plantas y estas plantas me van a servir para poder ayudar a muchas damitas. Porque las plantas que voy a traer son las plantas que ayudan para eliminar quistes, para eliminar tumores, para eliminar endometriosis, para eliminar todos los cólicos de la mujer. Y entonces estoy pensando en lo que voy a hacer, en todo el bien y dejo de pensar en mí, dejo de pensar de que no me gusta manejar con tanto tráfico y lo que me impulsa es la gran bendición. Y entonces llegamos a otro, llego a otro extremo, que cuando siento que no hay ganas de luchar, me doy cuenta que tengo una misión en esta vida y que puedo ayudar a otros. Y entonces ya no empiezo a hacer las cosas por mí, sino también las hago por otros. Pero el camino de aquí a donde voy, voy agradeciendo. En Hoponopono son las palabras muy bonitas que dice, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Son cuatro palabras muy poderosas que se maneja dentro de la tradición. Una, ya ven que yo manejo esta tradición, acá una. Y empiezo a decir gracias, lo siento, perdóname, te amo. No importa el orden, aunque diga las cuatro palabras. Y voy repitiendo, voy manejando y voy repitiendo, voy repitiendo. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Y créanme que hasta se abren los carros para que yo pase. Cuando estás en armonía con la divinidad, cuando estás en armonía con tu felicidad, cuando estás en armonía con el mundo, todo sucede. Se abren las puertas. Y esto cambia. Oro y miel, para ti tu familia, siempre. Recibe mil y un bendiciones.